Música Señor Rodrigo Chávez Robles, Presidente de la República de Costa Rica Hoy el Colegio de Bagases se engalana con la visita del señor Presidente de la República Realmente el programa del diploma Nos está preparando para la vida Y por eso volví a darles cuentas Pero primero que todo un saludo a la comunidad estudiantil Me llena de felicidad verlos Me gusta acontentar a tierra que no se compara con otras Tierra es avanzada Y por eso volví a darles cuentas Y por eso volví a darles cuentas Música Música ¡Gracias!